Nosotros hemos dicho en reiteradas ocasiones, inclusive lo dijimos en la rueda de prensa con Ulises, lo hemos hablado en todas las intervenciones que hemos tenido, que los perros de Jurado no es un tema de bacheo. O sea, ya ese trago de calle o de avenida o de carretera tiene que hacerse una intervención mucho más profunda y obviamente eso implica una inversión mucho más costosa. Porque ya nosotros hicimos varias veces bacheo ahí y ya eso se ha vuelto a deteriorar porque hay un tema de agua y hasta que no se corría el tema de agua no vamos a estar haciendo inversiones que conlleven a desperdiciar lo que nosotros estamos colocando en esa parte. Nosotros con los perros de Jurado, igual que el tramo de los rieles, estamos tratando de que se nos active un tema de un contrato para esas obras para que se ahilice lo más pronto posible porque si no ya tendría que venir un tema de licitación si fueran independientes. Hay un contrato que se está activando pero eso toma tiempo porque eso implica que eso tiene que ir a Contraloría y tiene que pasar por un proceso como todas las cosas que este gobierno está haciendo transparente y llevándose y manejando los procesos que tienen que ver con el tema de compras y contrataciones. Cuando nosotros tengamos ya la solución en las manos, lo anunciaremos ya de manera oficial porque nosotros no podemos ni sabemos de manera individual el tiempo que eso pueda tomar. Puede ser que eso se pase una semana, como puede ser que eso se pase un mes y quizás menos. Ahora, de que nosotros le estamos dando seguimiento, le estamos dando seguimiento y buscando la manera de que eso se resuelva de manera inmediata. Amén.